¡Hola, hola! ¿Cómo están mis lindos exploradores? Espero que sigan muy bien en casita. El día de hoy Miss Lady viene con una nueva estación. ¡Sí, chicos! Pero recuerden, antes de empezar a trabajar vamos a hacer, miren, una actividad divertida. Miss Lady ha traído pasadores y también ha traído fideitos, los más gorditos que encuentren mamita. ¿De acuerdo? ¿Y qué es lo que vamos a hacer? ¡Ah! Y vamos a meter aquí por nuestro pasador, de esta forma. ¿De acuerdo? Para poder trabajar los músculos de nuestra manito y se puedan activar. ¿De acuerdo, exploradores? Miren. Lo vamos a hacer uno por uno, ¿de acuerdo? Muy bien. Así. Muy bien, exploradores. Miren, ustedes les van a meter hasta donde ustedes quieran. ¿De acuerdo? Pueden usar los pasadores de las zapatillas de mamá, de sus zapatillas, de papá, de su hermanito, de su hermanita. ¿De acuerdo? Miren, acá tengo uno. Voy a hacer otro. Porque Miss Lady ha traído muchos pasadores el día de hoy, chicos. Y vamos a ir metiendo uno por uno. ¡Excelente! ¡Uy! Miren, este pasador es súper grande. Ahí está. Muy bien, exploradores Ahí también tengo otro pasador Y acá tengo el último ¿De acuerdo? Vamos a ir metiendo Los pideitos ¡Uy! Se cayó Muy bien, exploradores Así De esta forma vamos a ir metiendo Todos los pideitos Que mamá nos ponga en el plato ¿De acuerdo? Muy bien Miren, ya termina Voy a poner todos los pideitos El pasador Uy, nuestra manito es súper hábil Miren, para meter Muchos Vamos a hacer un nudo Para que no se puedan caer ¿De acuerdo? Aquí tengo uno Aquí me faltó un poquito más de fideos Muy bien Acá le hacemos Vamos a entrar un poquito más Muy bien Y le hacemos su nudo también Muy bien Un pasador lleno de fideos Y aquí también Le faltó un poquito Vamos a meter todos los pasadores Que entren ahí Uno más Muy bien, chicos Miren cómo quedaron Nuestros pasadores llenos de fideitos Ahora sí Los vamos a colocar por aquí Para guardarlos Y recuerden que estos fideitos Los vamos a guardar Porque esta actividad También la podemos repetir ¿De acuerdo? Muy bien Mis lindos exploradores Ahora sí Mis Lady Se va a colocar por aquí Y les va a hablar De un tema muy importante Miren lo que ha traído Les voy a mostrar algunas cositas Miren Mis Lady Ha traído su chalina ¿Qué más ha traído? ¡Oh! Una vincha de lana Y ha traído Sus super medias abrigadoras Miren que tienen pelucha adentro ¿Ustedes saben Cuando usamos estas prendas? Cuando hace calor Cuando hace mucho calor Yo uso medias Uso un gorrito O una chalina No, no, no Yo uso estas cositas Cuando hace mucho frío Recuerden que hemos hablado De una estación muy bonita La estación del verano Cuando el sol llega Y los rayos del sol Se ponen cada día más fuerte Pero luego llegó el otoño Chicos Sí, sí, sí El otoño Donde las hojitas Cambian de colores Y los árboles Si quedan sin hojas Y el día de hoy Vamos a hablar Del invierno Sí, sí, sí Una estación Donde hace mucho frío Como ahora Así que Debemos usar Nuestras chalinas Nuestras vinchitas de lana O sus chullos O gorritos Que tenga Y unas medias Muy abrigadoras ¿De acuerdo? Pero antes de seguir Con esta actividad Vamos a ver El pequeño videito Que tenemos El invierno Es una de las estaciones Más frías del año En el hemisferio norte Comienza con el solsticio De invierno Entre los días 21 y 22 de diciembre Y en el hemisferio sur Comienza durante los días 21 y 22 de junio Durante el invierno Los días son más cortos Y las noches más largas Es una época De poco colorido Debido a que Hay menos luz solar Y en algunos lugares Se observa La caída de nieve Sobre todo En los lugares Que se localizan Cerca de los polos Los animales Y las plantas Presentan poca actividad Algunos animales Cambian su pelaje Para protegerse De las bajas temperaturas Las personas Tienen que utilizar Ropa más abrigadora Debido al frío Muy bien Mis lindos exploradores Espero que les haya gustado Mucho Ese videito ¿Se dieron cuenta? Que hacía mucho frío En otros En otros países Llueve mucho En otros países ¿Qué más? Cae copitos De hielo Y hace mucho frío En otros países Pueden armar Hasta muñecos De nieve Pero en Perú No cae nieve Pero sí Hace mucho frío Así que recuerden Que las prendas Que debemos usar Deben ser muy gruesas Y abrigadoras Y abrigadoras Yo quiero que ustedes Hace mucho frío Hace mucho frío ¿De acuerdo? Pero ahora vamos a hacer Una linda actividad También mis amores Miren Mis lady ha traído Una hoja Un jabón De colores ¿Por qué chicos? Y su tijera Recuerden que ¿Qué usamos Para invierno? Ah Nuestro gorrito Y nuestros guantes También Para cubrir Nuestras manos Porque a veces Porque a veces Hace mucho frío Así que nosotros El día de hoy Vamos a hacer Nuestros gorritos Y nuestros guantes Miren Vamos a dibujar La silueta De un gorrito Nos va a ayudar Mamita Y luego Lo recortamos ¿De acuerdo? También vamos a necesitar Un poquito De algodón Y goma Para pegar Vamos a ver ¿Qué tal nos queda Nuestro gorrito? Lo vamos a hacer Con mucho cariño Así que nuestro gorrito Va a quedar Hermoso Miren Ahí tengo La silueta De un gorrito Y vamos a cortar La silueta De unos guantes También Pero mis guantes Van a tener Un toque Muy bonito Le podemos agregar Algún tipo De decoración Como le voy a enseñar Mis Lady Ahí tengo Mis dos guantes Miren ¿Y qué es lo que Voy a hacer chicos? Ah Mis Lady Le va a pegar Algoncito Sí, sí, sí ¿Saben cómo? Mis Lady Va a traer Su goma Para poder Pegarle Un poquito De algodón Nos va a quedar Hermoso Nuestro gorrito A ver Vamos a ver Muy bien Miren Mi Lady Va a hacer Una bolita Grande Aquí Le voy a colocar Ahí Una bolita De algodoncito Y acá También Vamos a pegar Una parte De abajo Muy bien Miren chicos Ah Voy a tener Mi sombrero Mi gorrito Para el frío Muy bien Exploradores Miren cómo está quedando Mi gorrito Para el frío Pero a mis manitos También les voy a pegar Un poquito De algodoncito En la parte de arriba Como si fuera Muy abrigador Recuerden que mamita Los va a apoyar Así que Su trabajo Va a quedar Hermoso Muy bien Y también Le voy a pegar Corazoncito Un corazoncito Para que haga juego Con mi sombrerito Muy bien Exploradores Ahora sí Ya tengo Miren Mi gorrito De sus manitos Ah Pero Miss Lady Le va a colocar Un colgador Para que ustedes Lo puedan ver Guarda Y ya va a colocar Por aquí Ya está Qué hermoso Nos quedó Recuerden que Todo lo que hacemos Con amor Nos queda Hermoso Muy bien Miren Exploradores Ahí está El gorrito Que hizo Miss Lady Con sus guantecitos Recuerden que En esta estación De invierno Hace mucho frío Y nos debemos Abrigar Para no poder Refriarnos Así que Nos podemos Poner nuestro gorrito Y nuestros guantecitos Que hicimos Lo voy a pegar Acá Para que todos Lo puedan ver Mis exploradores Miren Qué bonito Nos quedó El de ustedes También va a quedar Hermoso Porque lo están Haciendo Con mucho cariño ¿De acuerdo? Y recuerden Que en esta estación Nos abrigamos Mucho Usamos Nuestros gorritos Nuestros guantes Algunas finchitas De lana Unas medias Muy abrigadoras También Unas chalinas Y también Pueden usar Algunas botas Para poder Cubrirnos De este frío ¿De acuerdo? Así que No se olviden Que mamita Me mandará Sus fotitos Para poder ver Qué es lo que Utilizan ustedes En esta estación ¿De acuerdo? Ahora sí Mis amores Un besito Para cada uno De ustedes Espero que sigan Muy bien En casita Llenitos de salud Adiós